Hola, ¿qué tal? Bueno, a ver, me habéis preguntado en numerosas ocasiones, Luis, yo tengo, ya vamos a empezar, yo tengo una voladera y quiero meter en mi voladera distintas especies de aves, quiero meter agaponi, quiero meter diante mandarine, quiero meter quirguero, quiero meter canario, ¿eso se puede hacer? A ver, ¿cómo poder? Claro que se puede hacer, ¿pero es lo recomendable? No, no es lo recomendable, ¿por qué? Porque son distintas especies y hay unos puntos que tenemos que tener muy claros a la hora de meter en el mismo voladera a distintas especies, ¿de acuerdo? Bueno, uno de ellos es el que suele cabir por el tema territorial, ¿vale? Van a haber muchas disputas entre ellos por el tema territorial, por ejemplo, en el tema de los agaponis y los mandarines que son muy territoriales, caléaros un poco porque si no lo puedo terminar el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, en el tema territorial es el primer problema que os voy a encontrar, entonces va a haber muchísimas peleas y imaginaros un agaponis peleándose con un canario, o sea, cada técnico del canario seguro, ¿vale? ¿Por qué? Porque el agaponis es más fuerte, el pico es más grande y es normal, entonces va a haber muchas disputas territoriales si mezclamos diferentes especies, ¿vale? Entendáis menos, y no es recomendable mezclar canarios y hirgueros con exóticos, ¿vale? Eso no es recomendable, como poder se puede hacer, pero no es lo concedable. Otro tema que tenemos que tener en cuenta es el tema de la alimentación, ¿vale? Tendremos que proporcionarle distinta alimentación para cada ejemplar. ¿Qué ocurre con eso? Que, por ejemplo, el agaponis es un animal que tiende a desperdiciar muchísima comida, a tirar muchísima comida, ¿vale? Entonces irá desperdiciando tanto comida de ella como comida de los demás pájaros, ¿vale? ¿Vale? Entonces, eso es otro punto que tenemos que tener muy claro, la alimentación. Primero, tenemos que poner más alimentación, más variedad de alimentación para mantener a estos ejemplares y segundo, el desperdicio será mucho más, ¿de acuerdo? Otro tema es el tema de las enfermedades. Cada ave está adaptada, su sistema inmune está adaptado para el lugar en donde vive. Desde hace ya muchísimos años, estos animales están adaptando, su sistema inmune está adaptando a este lugar de donde proviene y será diferente a el de los demás. ¿Qué ocurre con esto? Que a lo mejor algunos estarán preparados para soportar cualquier tipo de enfermedad que puedan contagiarle cualquiera de los demás ejemplares, pero alguno, su sistema inmune no estará preparado para cualquier tipo de enfermedad que pueda tener otro de las especies con las que la tenemos junto, ¿vale? Por ejemplo, siempre se ha dicho que no es bueno de apuntar donde tengamos canarios, mandarines, acapón y demás, por el tema de la enfermedad, ¿vale? Sobre todo por el tema de la jefe de los exóticos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿yo recomiendo que mezcléis en una voladera distintas especies? No, la verdad es que no, no porque os va a dar muchísimos problemas, ¿vale? Por lo menos en mi caso, yo lo creo de una vez de tener acapón y de tener, o sea, acapón y no, de tener mandarines, de tener pingueros, de tener canarios, de tener todo obligado y la verdad que no, sobre todo en el tema de las enfermedades me fue bastante mal, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los puntos que tenéis que tener claros. Uno, la territorialidad. Segundo, la alimentación tiene que ser mucho más variada y el desperdicio será más grande. Y tercero, lo que más incluye, el tema de las enfermedades, ¿vale? Seguramente uno de las especies siempre va a asumilar cualquier tipo de enfermedades que tenga la otra, pero a lo mejor la otra no está, su sistema inmune no está preparado para asumilar cualquier tipo de enfermedades que pueda tener la otra, ¿de acuerdo? Pues nada, como siempre digo, un saludo cordial y hasta el próximo vídeo.